Listo cuadro decorativo artesanal en homenaje a Santo y Blue Demon Las leyendas nunca mueren Realizado sobre un bastidor de madera Con MEDF de lienzo Hecha la técnica de hierografía El bastidor tiene una medida de alto De 80 centímetros y de ancho tiene una medida de 1 o 20 centímetros Al final le aplicamos una capita de transparente automotivo Para que dure más, se pueda limpiar y su mayor protección Muchas gracias, les mando muchos saludos Y vibras de la buena suerte Hasta luego